Amigos, bienvenidos, tenemos un unboxing de esta figura que llegó a nuestras manos Tiene que ver con este revival de los clásicos del cine Gramblings, que se ha rumorado mucho tiempo ya que los quieren regresar De alguna u otra forma se hicieron dos películas pero se convirtieron en clásicasos La 1 era mucho más oscura, estas criaturas místicas provenientes de Asia Era muy tierno Gizmo pero después lo que salió de él fue caos absoluto Y en Gramblings 2 se dieron permiso de divertirse un poco más con estas criaturas Y experimentar con ellas para que no solamente tuvieran una personalidad definida sutilmente Sino que fuera todavía más explícito y a la hora de tomar algunas fórmulas Varios de ellos en un laboratorio adquirieron poderes o personalidades Cada uno diferentes, distintos ¿Qué es lo que está sucediendo? Los dejo solos por 5 minutos y ¿qué es lo que encuentro al volver? Y uno de los más entrañables fue justamente este personaje Se llama Ultimate Brain O sea, el cerebro absoluto El cerebro más cañón Como ustedes lo quieran ver Es como una expresión, no hay una traducción tan literal Espero que lo que bebió ese animal no haya sido hormona cerebral Dame eso Dame Sé una buena criatura Pero sí, justamente nos muestran a este personaje en la parte de atrás Con unos steals de él estando como conductor Porque sí, justo este Gramblings se toma una fórmula que lo hace mega inteligente Que le da, nadie habla más que él Tiene el poder de estructurar ideas y de expresarlas verbalmente Y de una forma además muy elocuente Si me apuran tantito Vean nada más el look que trae Yo creo que Esto es totalmente especulación mía A la hora de hacer el personaje de Armando Hoyos, Eugenio Derbez Pues tal vez Él y su equipo se inspiraron para el físico Hacerlo inspirado en Miren el trajecito La camisa El lente Obviamente está Está muy en el rollo de cliché De este De un decano De un catedrático, ¿no? Pero sí da mucha referencia Esta pieza la hizo NECA También hacen unas figuras muy, muy chidas Y la caja como por tradición ya la hicieron así Mostrándote fotografías y el nombre de la película Esto está muy cañón porque años después Miren, miren el año en que se hicieron las películas Y hasta ahora siguen sacando nuevas figuras Es el caso de esto Y justo una de las cosas que más le caracteriza Es tener una caja en donde pueda tener como una especie de apertura A través simplemente de un velcro Se abre y se libera Y te deja asomarte un poquito A los detalles de esta figura Ya si te metes directamente a la revisión Vas a encontrar todas las cosas que tiene Aquí aparece otra fotografía más Ya teniendo por lo menos en su mano Uno de los vasitos estos Que suelen ser los recipientes Para la hora de hacer mezclas O de hacer experimentos O de hacer investigaciones Ya nos vamos directamente al unboxing Vamos a abrirlo Vamos a quitarle el tape por aquí Miren, está bien padre Yo tengo el gran orgullo De mantener vivos estos personajes en mi familia Específicamente en mis escuingles En mis hijos Los que me conocen bien Saben que tengo dos enanos Uno de 5 años Otro de 11 Y Luke y Dan Son expertos en gremlins Son expertos en criaturas ochenteras y noventeras Porque me he encargado de que vean esas caricaturas Y esas películas Y este es de sus favoritos Tienen varios gremlins en su haber Y hay unas cosas bien chidas Hay por ahí uno que es como un estilo araña Lo tienen mis enanos Uno que es estilo como vampiro También lo tienen mis enanos Miren nada más Déjenme les enseño Este que me encontré por ejemplo Este es el gremlin Evidentemente gremlin araña No manches, está increíble Está bien chido ¿Ve esto, güey? Es una obra de arte, güey Ojalá los consiga después nuevos Porque ya tienen Ya tienen Los juguetes pues a veces Sufren accidentes Porque se usan Cuando se usan Sufren accidentes Cuando no No les pasa nada Pero tienen historia Protector solar genético Sí Yo tengo un rayita Tamaño real Ese si me lo quedé yo Miren nada más Les quiero mostrar justamente Lo que les hablaba Aquí está el buen rayita El gremlin Que vigila mi oficina Uff Está increíble Es digamos que tamaño real Así sería un gremlin En tamaño real El buen rayita Pero bueno Aquí está Brains Vamos a sacarlo de su caja De su plástico Tiene un par de plásticos Como de ligas Que están últimamente de moda Para amarrar a estos personajes Que te das tu chicotazo Pero lo puedes quitar manualmente O si no con una tijera Como tú quieras Y bueno Estos juguetes Pues como se los digo Los tienen mis hijos Permites tener unas palabras contigo Amigo mío Tú tienes Potencial Que va a ayudarte A desarrollar tus posibilidades Y yo A cada rato estoy viendo Si ya le pierden interés Un poquito Porque suele pasar Para robármelo Pero cada vez que los agarro Como que me ven Y me dicen ¿Y qué? ¿A dónde llevas? ¿Vas a grabar algo? ¿Y después los regresas papá? ¿O cómo? ¿O por qué te los llevas? No, nada más los estoy viendo hijo Están secuestrados por mis chabancos Pero bueno Vámonos con la estructura como tal La figura como tal Está articulada Semi-articulada Se le mueven las piernas Se le mueven los pies Se le mueven los brazos También las muñecas Este Se le doblan Sabemos que este tipo de criaturas Tienen solamente tres dedos Y cada uno con unas garras Brutales Aquí pues es como una Como se los he dicho muchas veces Como si fuera una Barbie Muy teta Muy geek Tiene su trajecito Tiene su becrito Por si le da calor Para que lo abras ¿No? Este Pero tiene ahí como Y tan tierno Tiene su trajecito Y la parte de atrás Les caracteriza Que tiene una cola Una extensión de sus vértebras De su columna vertebral Pero si se alcanza a salir Justamente Y ya si te metes a la cara Tiene esta cara muy particular Que a través de los detalles A través de estos accesorios Que le pusieron en la película Y ahora en las figuras de colección Pues le da identidad los lentes Los lentes de botella Unos lentes que Este Se encuentran bien amarrados Están de mira a mi no me toques O sea Están puestos aquí Y en la parte de las orejas Tiene digamos que Un puntito De pegamento Para que se queden adheridas Las gafas Pero pues como se los digo Pues es parte de lo que Le da identidad A esta figura Así que mejor ni le muevan Porque si no se van Una vez sueltos los lentes Serían muy fáciles de perder Y como ya es tradición Pues también Tiene algunas piezas intercambiables En este caso Las manos Tiene un par de manos Tiene un par de manos Que están cerradas Los dedos Justamente Para que pueda agarrar Las fórmulas Y estos experimentos Que tiene Aquí tiene justo Lo que le da la inteligencia Esta formulita Con un cerebro En la portada Con un cerebro En la etiqueta Justo así te das cuenta Así te ayuda un poco La narrativa visual De la película A decirte que Que poder va a tener Cada uno Que característica Que habilidad nueva Está adquiriendo Cada uno de los gremlins Que se están tomando Diferentes botellas En este caso Está la del cerebro La hormona Del cerebro Y si Obviamente Ya cuando Si le pones Esta mano Los dedos No son completamente Rígidos Se pueden doblar Un poquito Y entonces Entonces eso hace Que pueda Apretar un poco La mano Y sostener La fórmula O la nuestra Que posee Una especie De No me atrevo A usar la palabra Atavismo Bueno digamos Que posee Una naturaleza Altamente agresiva Y así Le puede sostener La fórmula Con una mano Y con la otra Bueno aquí ya Se pusieron Más exquisitos Tiene Otras dos cositas Que si Estas son de las cositas Súper fáciles De que valgan madre Lo primero Que se te va a perder En la vida Es la pipa Tiene una Una pipa Una pipa Para tabaco O para lo que él quiera Ya estamos muy abiertos Y justo La jeringa Donde se le mete La fórmula Y se puede inyectar En la hormona Que tú desees Y entonces pues bueno Ya le intercambias Las manos Y puede tener Cualquiera de estos Accesorios En las manos En las patas Divido que está allí Creo que es un murciélago Común del orden De los equilópteros Los únicos mamíferos Que voy a añadir Capaces de volar Con precisión ¿Cuándo va a venir? Se supone que Star Plus Está desarrollando una serie Se ha rumorado Que Star Plus En Latinoamérica Estados Unidos Creo que es Hulu Quien está desarrollando Nuevas historias Para los gremlins Ya se tardaron muchísimo Lo han dicho Por mucho tiempo Fueron muy rápidos Con Alien y Predator De repente Como que los olvidaron Pero ya Se anunciaron Y ahora se ha rumorado Por mucho tiempo Sobre los gremlins Sobre los critters Sobre estas criaturas Ochenterísimas Principios de los 90 También Que invadieron el cine Y que de repente De ser tantos Pum Se olvidaron de ellos Como que pasaron de moda O pensaron que la gente Ya no estaba tan interesada Y tan interesada Está público Y la gente Y que siguen conectando Los personajes Con las nuevas generaciones Que se siguen haciendo Este tipo de figuras Esta figura Es 2022 No es como que sea Una figura vintage Que me encontré Por ahí Salió en este mismo año Hace unas cuantas semanas Meses Y ya ustedes Pueden tenerla Para su colección Así que esta fórmula Creada especialmente Para las especies Nicta López Evita que la luz solar Sea un gran problema Lo que te será De vital utilidad A donde tú Paz Díganme por favor Que es lo que opinan Acerca de ella Les gusta No les gusta Este gremlin Con muchísima onda Que está bastante chidito Yo soy Alex Montiel Espero que les haya gustado Este unboxing Síganme en las redes sociales Vámonos que aquí espantan Pásenla chido Nos vemos en el cine Vámonos que aquí